Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. Mire, en Jalisco disminuyó un 26% la compra de nuevas viviendas a través de un crédito de Infonavit, mientras que las adquisiciones de bienes inmuebles usados creció en un 20% durante el año pasado, fenómeno que a decir el director general del Instituto, Carlos Martínez, se debe a que los desarrolladores recién construidos dejaron de ser atractivos para los trabajadores por construirse en zonas alejadas, sin transporte público ni servicios. En otra información, prohíben a autoridades chinas salir a los habitantes de la ciudad de Wuhan de manera temporal, ya que en esta urbe, el pasado mes de diciembre, se originó el nuevo coronavirus que se ha propagado y que ha cobrado la vida de personas. Además, el poblado de Wuhan, que cuenta con más de 11 millones de habitantes, mantendrá cerrada la red de transporte local a partir de las 10 horas del día jueves. Asimismo, el aeropuerto y las estaciones del tren tampoco estarán abiertas para los pasajeros. Hasta aquí la información, yo lo espero en otra hora con otro corte informativo.